Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este maravilloso programa de cocina Cocinando con mi abuela. Estoy acá con ustedes, soy el chef Iván de la escuela Saint Germain. Por supuesto traigo a mi abuela porque mucha gente cuando prueba una comida y está rica siempre dice, sabe como de la abuela. Y yo digo, bueno pues traemos a la abuela para que nos ayude confeccionando los platos y ya de paso te aprenda un poco de estas escuelas modernas de cocina. Abuela, ¿qué te parece el chef? Yo creo que he perdido mi dinero. ¿Ves a comerte la merienda? ¿Qué es esto? Bueno, esos son algunos elementos que van creando una energía, una especie de nirvana alrededor de lo que vamos a preparar. En la escuela Saint Germain siempre nos dicen. ¿Sancha Germain? ¿Qué pasa eso? Las Germain son puras y chichas. No, 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 es una región de Francia. Abuela, ahí siempre nos dicen que hay que tener ciertos elementos que trabajen lo que es la energía positiva alrededor del fuego. Mira, vamos a hacer una cosa. Para yo poderte enseñar a cocinar a ti, tú tienes que quitar toda esta tronconera de aquí. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué es esto? Esto es una sal del Himalaya. Después de todo tengo mala suerte porque es una sal que se formó hace 20 millones de años. Pero cabuca ahora. Mira, hazme el favor, quita todo esto de aquí. En lo que tú quitas todo esto aquí, yo tengo que explicarle al público porque la verdad. Mira, este niño. Esto también, esto también. Esto son unas rosas en vinagre de manzana griego. Llévate eso de ahí. Mira, me ha hecho gastar un dineral en esta cocina. Oiganme, esto no tiene nombre. Entonces ahora viene con todas esas payasadas cuando para cocinar no se necesita ninguna de esas. Llévate, llévate todo aquí. Llévate todo. Esto tiene como el olor del sándalo. Llévatelo todo. Y para cocinar no hace falta nada de eso. Mira, esto lo estoy haciendo más bien porque como él es tan bruto, tan bruto. Los otros los tengo encaminaditos porque los otros ya los tengo en programitas de esos de la televisión. Los tengo más o menos encaminados. Pero esto ni para cocinar, compadre, sin che, qué sé yo. Cocinero y ni siquiera cocinar. Es que la hierba te ataca. Me he dicho, las hierbas esas, ten cuidado con esas hierbas. Porque oye, ¿qué le pone una hierba al plato? Todas esas hierbas ya las han ido legalizando. Mira, para cocinar necesitamos solamente ajo, cebolla, tomate y ají. Para el plato que vamos a hacer hoy. Que es nada más y nada menos que frijoles negros dormidos. Los frijoles negros dormidos es uno de los platos típicos de la cocina cubana. Y por eso es que he querido que mi abuela nos asesore un poco. Porque son platos ya que forman parte de un patrimonio cultural y astronómico que tiene nuestra isla de los cubanos. Los frijoles se echan en agua, se lavan, se dejan de un día para otro. En agua, en remojo, de un día para el otro. A esa agua se le puede poner una pizca de glutamato monosodic. No, no, no. Al otro día, esos frijoles se cocinan a ojo. Nada de las horas ni eso. A ojo, cuando tú lo miras ya está. Es un factor muy importante, abuela, quiero decirle. Estos frijoles llevan un ligero toque de ciertos sazones que yo traje aquí. ¿Qué es esto? Es un detallito, un detallito que le aporta a su sabor. Chilli, curry, curry, ¿qué es esto? Y así, mira, muchachos. Los frijoles negros llevan esa porquería de aquí. Los frijoles negros solamente llevan, si acaso, un chorrito, aceite o grito, pero llevan. Ají verde. ¿Dónde está? Ajo. ¿Dónde lo tenemos aquí? Mira. Los frijoles negros llevan, mira. Los frijoles necesitan. Gracias. 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 Mira, eso son torrejas. Torrejas de pan. Sí, exactamente. Así se llamaba. Si se pica el pan, se moja el huevo, se le echa el añil, etc. Se fríe. Y después te digo que es tanta verborreja y tanta cosa para una torreja de pan, niño. Y usted la sabe ser, abuela. Pero por supuesto, vete. Mira, pica el pan a ver si sirve aunque sea para eso. Pica el pan primero. Bueno, el pan, según Saint Charmin, se debe picar a una pulgada .02 de grosor. Siempre con un cuchillo estriado para que mantenga un corte recto y parejo. Una vez cortado el pan, lo vamos a sumergir en esta mezcla de leche, ¿no? Hay que echarle huevo. Huevo. Para batirle huevo. Sí, tenemos que buscar, hay un aparato que la escuela Saint Germain le recomienda, que trabaja con 110 y 220. Es un aparato muy breve, muy sencillo, pero muy bueno para batir el huevo eléctrico. Qué cosa que hayan, muchachos. Por eso es que ya el fin de la luz se ve. No cogen máquinas de esas eléctricas aquí cosas. El huevo se bate con un tenedor y punto. Bota esa porquería para allá. Con un tenedor en una mano y punto. Y el plato en la otra, qué tontería. Bueno, ahora solamente queda sumergir la torreja en esta mezcla que se ha preparado de varias leches, que también tiene un poco de barnilla. Quiero decirle que es una barnilla orgánica, extraída directamente de la vaina por los indios de Papua. ¡Ay, Dios mío! Aunque cuando usted la compra, dice Goya. ¿Por qué? Oye, qué Goya, ni qué niño muerto. Freír la torreja, echarla y mantenga caliente y vírala. Para que no se queme. Ya. Escurrirla. He dicho que no va a venir mal a este programa. No va a estar con este día, te lo he dicho. Bueno, ya las torrejas están fritas y solamente queda servidas. Bueno, la presentación debe ser bonita, debe buscarse algunas flores de temporada. Algunas pecan. No, 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 no. Un poco de menta americana. Mira, trae las torrejas al natural, que es como gustan, como a la gente le llama la atención y le dan deseos de comerse. Busca el plato de torrejas, como son las torrejas, y pícale todas las flores. Bueno amigos, este ha sido nuestro primer programa Cocinando con la Abuela. Creo que el último, porque con esto. Ojalá y no sea el último, de verdad. Porque yo quiero que la Abuela aprenda un poco de esta, de la Escuela San Charmé de Chérez. No sé, la cocina. Y yo de paso aprendo yo un poco también de... Cocinando con la Abuela. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.